Aproximadamente 41 fallecidos deja hasta el momento el amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista. El hecho sangriento ha llenado de preocupación y temor a la ciudadanía y ha marcado de dolor e impotencia a los familiares de los privados de la libertad ante lo sucedido. Una mujer no pudo contenerse ante lo ocurrido, entró en shock y se desmayó. Hasta el Centro Forense de Santo Domingo llegaron los familiares de los procesados a reconocer los cuerpos, unos convencidos que su familiar constaba entre los fallecidos, por las fotografías que circulaban en redes sociales. A una de las víctimas solo le faltaban 30 días para salir de prisión. El domingo por el día de la madre le había enviado un video a sus familiares, pero desde ya les anticipaba que las cosas se iban a poner difíciles, porque la situación en el interior estaba tensa. Para toda mi familia, mi hermano, gracias por hacer lo que están haciendo por mí, se le agradezco muchísimo. Y estoy casi no salgo de la celda porque está complicado un poco, se ve que está medio tenso, está medio... Bueno, se relaja porque estamos bien, gracias a Dios, yo no salgo de la celda, se me cerraba. Estoy agarrada porque allá abajo no hay señal. La cama de abajo es mi cama, entonces la cama de arriba. Se la une en la mañana, la última vez que conversó con mi hermano. En el lugar, los rostros de los familiares de las víctimas estaban marcados por la profunda tristeza de perder a un ser amado de esta forma y la incertidumbre de otros de permanecer a la espera de confirmar el nombre de su ser querido en la lista de muertos. Un hecho que marca la vida de padres, madres, esposas y hermanos que permanecían con la esperanza de no hallar en aquella lista el nombre de su familiar. Un trágico acontecimiento que llena de interrogantes sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en los centros penitenciarios del país.